Música Bajando de la loma se asoma la polvadera Los mozos y las mozas retozan por las trincheras Bajando de la loma se asoma la polvadera Viene cortando el viento el lamento del vidalero Y lo recibe huchando, golpeando con un leguero Viene cortando el viento el lamento del vidalero Zamba de las trincheras, cantora y carnavalera Achala y si parece que crece, echando penas Achala y si parece que crece, echando penas Una copla se moja de aloja, toma la enjarra Llega la chacarera, fiestera, a la guitarra Una copla se moja de aloja, toma la enjarra La noche está durando y bailando por tarapaya En medio de la cocina se anima la cacharpaya La noche está durando y bailando por tarapaya Zamba de las trincheras, cantora y carnavalera Achala y si parece que crece, echando penas Achala y si parece que crece, echando penas